¿Qué es lo que pensábamos? Bueno, creo que es lo que pensábamos, ni mejor ni peor. Ha sido un trabajo sumamente fuerte de estar muy concentrado, ha sido muy difícil también poder encontrar elementos de convicción después de 20, 30 años que han pasado muchos casos. Las instituciones que están implicadas, las personas que están implicadas, no nos facilitan la información que solicitamos como regla general, digamos. No nos la facilitan. Hemos tenido, por lo menos en un par de ocasiones, que inclusive allanar dependencias de la policía, por ejemplo, donde pudimos recabar la primera vez 320.000 folios y la segunda vez 150.000 folios más de documentos que cuando solicitábamos nos decían que no existían, que ya estaban incinerados. Y son documentos que ratifican la existencia, por ejemplo, de unidades paralegales, de élite, de lucha antisubversiva, que siempre fueron negadas su existencia. Y tenemos ahora, por ejemplo, los listados originales con nombres y apellidos de los integrantes de este grupo que se conocía como el SIC-10, Servicio de Investigación Criminal 10. En efecto, la Comisión de la Verdad que se creó por presidencia estudió específicamente la época del 84 al 88, que es la más violenta en el Ecuador, pero casos específicos entre el 88 y el 2008. Todos estos casos fueron entregados a la Fiscalía General del Estado, donde se crea la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos que los investiga. Ahora, en cuanto a la serenidad y al desapego, digamos, creo que lo podemos hacer bien. Y hemos hecho grandes esfuerzos también para poder contar con la cooperación internacional en casos que así lo ameriten. Usted conoce los protocolos internacionales de derechos humanos e inclusive jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual vincula constitucionalmente al Ecuador. Exige que no pueden ser la entidad investigada la investigadora. Es decir, no podemos investigar casos en los que presuntamente actuó la policía utilizando a la policía para investigar estos casos. Entonces hemos recurrido a asistencia penal internacional, inclusive con Francia, en algún caso. Recientemente hicimos, en el caso de las dolores en Guayaquil, hicimos una reconstrucción de los hechos que duró casi 24 horas con cinco peritos de Venezuela para garantizar la independencia justamente, la imparcialidad. Y nosotros estamos obligados internacionalmente a luchar en contra de la impunidad en estos casos, ¿no es cierto? Entonces el camino que nos queda es intentar llegar a judicializar todos los casos entregados por la Comisión de la Verdad a la Fiscalía, que fueron 136 en su momento. Hemos receptado algunos casos más. Hemos judicializado algunos también ya. Entonces el camino que nos queda sinceramente es, creo que todavía largo. Pero es bastante prometedor porque hemos podido lograr cosas muy positivas, sentar precedentes del día de ayer nomás. Entonces se venció por primera vez ya de manera fáctica el problema jurídico, el obstáculo jurídico de la prescripción, que ya otros países ya ni siquiera se habla, porque ya lo transitaron hace mucho tiempo. Esto lo logramos ayer con el caso de José Luis Lema en el Ecuador. Entonces sentando este tipo de precedentes, creo que los casos que tenemos aún pendientes van a poder llegar a feliz término. Gracias.